Hola, ¿me ven ahí? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Cómo están? ¿Tienen frío? Les cierro la carpa de nuevo. Bueno, sí, una de las nenas que vive acá, los compañeros le pusieron una carpita dentro de la casa. El gobierno suponemos que tendría que hacerse cargo de los más vulnerables que están viviendo en esta situación. Esta es la casita de los chicos que viven con la mamá, la mamá sola a cargo de los tres chicos, todos menores. Y que el gobierno diga que esto es mentira. Así viven, así están. Acá, al lado está la olla popular donde se le hace la leche, se ayuda como se puede y se sobrevive así. Estamos luchando acá para las tierras, queremos que el gobierno nos escuche. Estamos sufriendo, hay chicos descapacitados, personas grandes, embarazadas. Ojalá Dios nos permita que venga el desalojo, porque supuestamente hoy vendría el desalojo. Pero esperemos que no sea así. Y acá estamos secando los zapatos de los chicos. Hay muchas mamás solteras que necesitan apoyo del Estado, ahora más que nunca. Necesitamos que se acerquen a ver nuestras condiciones. La forma en que están viviendo, toda la gente, más de 150. El gobierno te compra con bolsitas de mercadería, pero nunca hubo una respuesta. Ya recorrimos a todo, que fue los lugares, y no tuvimos respuesta. Más grave todavía por los chicos y sin trabajo, la gente. Y acá estamos, esperemos la respuesta de la gobernación o de gente de nación. O que alguien nos va a tener que dar solución. Tenemos más gente con dificultades, adultos mayores y todo. Prioridades son nuestras criaturas, digamos, en un sentido, ¿no? En un sentido, queremos que nos escuchen todos. La gobernación o el Estado, o que alguien interfiera por esos niños que sufren en esa crisis. Y muchas gracias por la atención. Y si somos atendidos, lo vamos a agradecer.